Con drones equipados para producir lluvia artificial están combatiendo la contaminación del aire. Sucede en la capital tailandesa y por supuesto el modelo está siendo replicado. Información de tecnología entre Antioquia Noticias. Con cinco drones a los cuales se les ha adaptado un tanque de 10 litros de agua, las autoridades tailandesas están tratando de disminuir los niveles de contaminación. A finales de febrero se estima que en los cielos de Bangkok vuelen más de 50 drones para así atender la contingencia que tiene en decadencia la calidad de vida de la población. Para la administración municipal los drones se han convertido en la mejor alternativa gracias a la versatilidad de esta tecnología. Bangkok ha estado envuelta en una espesa niebla tóxica con nocivos niveles de contaminación atmosférica, lo que ha llevado al cierre de más de 400 escuelas y a que las personas tengan que usar máscaras antipolución para transitar por las calles de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!